Hola amigos, a propósito de las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, hoy voy a contarles cómo comenzó todo esto. La elección presidencial de 1796 no fue la primera en los Estados Unidos, pero sí fue la primera en la que hubo una verdadera competencia. Pues sí amigos, los norteamericanos llevan más de 200 años eligiendo presidente con este sistema electoral que a nosotros nos parece tan complicado y a veces hasta algo injusto, pero a ellos les ha funcionado al menos hasta ahora. En aquel año fue la primera vez que los partidos políticos entraron a jugar en la contienda. John Adams, que era el vicepresidente saliente, fue candidato por el partido federalista que prometía continuar la tendencia política de Washington. Y Thomas Jefferson, que también venía del gobierno anterior como secretario de Estado, se presentó por el partido demócrata republicano, que era antifederalista. Es cierto que hubo otros candidatos, pero nada más nos vamos a referir a los dos primeros. Se puede decir que los federalistas de Adams fueron el germen del actual partido republicano que apoya a Donald Trump, y los demócratas republicanos el fermento del actual partido demócrata que hoy apoya a Joe Biden. El colegio electoral constaba de 138 electores en esa oportunidad y se requerían 70 votos para ganar. Para ser elegido presidente, al igual que ahora, el ganador tenía que obtener la mayoría absoluta de los votos. Pero en aquel entonces, el segundo en votos quedaba como vicepresidente. En 1796 fue elegido John Adams con 71 votos, uno más del mínimo requerido. Y Thomas Jefferson obtuvo 68 votos, por lo que fue elegido como vicepresidente. Resultaba salomónico el sistema electoral inicial de los Estados Unidos. Se repartían el gobierno entre todos, mucho más inteligentes y pragmáticos que en América Latina, donde durante todo el siglo XIX los partidos políticos eran verdaderos aparatos armados que protagonizaron innumerables guerras civiles en casi todos los países. Pero esta fue realmente la tercera elección presidencial de los Estados Unidos. Porque antes hubo dos elecciones en las que el ganador fue George Washington, el primer presidente de la Unión. Pero veamos cómo fueron aquellas dos primeras elecciones presidenciales. La primera elección ocurrió entre diciembre de 1788 y enero del año siguiente. Fue la primera vez que se usó el complicado sistema electoral que aún está vigente. El colegio electoral contaba con 69 votos electorales. Se requerían 35 para ganar la presidencia. George Washington era respaldado y admirado por todos. Había sido durante ocho años el comandante en jefe del ejército continental. El mismo que ganó la Revolución Norteamericana. Ha sido el único candidato elegido por unanimidad, con el 100% de los votos. En ese momento aún no existían los partidos políticos. La competencia fue por la vicepresidencia. Ganó John Adams con 34 electores. Pero en ese momento aún no se requería la mayoría absoluta para elegir vicepresidente. La segunda elección presidencial ocurrió en 1792. El colegio electoral había aumentado a 132 votos electorales. Se necesitaban 68 para ganar. Los dos partidos políticos, los dos, llevaban a Washington como candidato a la presidencia. Por lo que fue elegido otra vez por unanimidad tanto del voto popular como en el colegio electoral. Pero esa vez hubo cierta diferencia. Porque hubo papeletas, como se votaba aquí antes de que existiera el tarjetón. También hubo lugar a alguna disputa entre los dos partidos políticos, pues cada uno llevaba una boleta electoral distinta para vicepresidente. Los federalistas llevaban a John Adams y el Partido Demócrata Republicano llevaba a George Clinton, que era entonces el gobernador del estado de Nueva York. Washington era muy popular y muy apreciado por la gente. Al extremo de que nadie se opuso a su reelección, obtuvo la totalidad de los 132 votos electorales. Además, John Adams ganó por 77 votos electorales que eran suficientes para ganar la reelección. Cabe anotar que seguramente por la falta de competencia en esa oportunidad, se obtuvo la participación más baja en toda la historia de las elecciones de los Estados Unidos. 6.33% de los ciudadanos habilitados fueron los únicos que votaron. Pero cuando se acercaban las elecciones de 1796, la abrumadora mayoría de la Unión quería elegir a Washington por tercera vez y que conste que no había que cambiar ningún articulito en la Constitución. La reelección era ilimitada. Pero como este sí era un hombre grande de verdad y que además, como buen mandatario que había sido, no tenía cuentas pendientes con nadie, por lo que prefirió entregar el mando y no perpetuarse en el poder. Todo por el bien de la democracia norteamericana. Washington se retiró entonces a disfrutar de una merecida tranquilidad en su hacienda Mount Vernon. Aunque cuando se presentó la primera gran crisis, allá fueron a buscarlo, lo sacaron. Pero eso, queridos amigos, es otra historia. Bueno amigos, si te ha gustado este video sobre las primeras elecciones en Estados Unidos, dale like, haz clic sobre la campanita, suscríbete al canal y ayúdanos a compartir todos nuestros videos que los hacemos con mucho cariño con todos tus amigos y contactos. Y te invito a que hagas clic sobre la derecha para que puedas ver el video sobre aquella que mal llaman la cacica gaitana, pero que es únicamente gaitana, o haciendo clic a la izquierda sobre la piratería en el Caribe. o te suscribes dándole clic a la bolita del centro. Hasta un próximo video y aquí te esperamos.